Durante muchos años y recientemente también se han preocupado por mantener la cultura como una actividad importante en nuestra vida diaria para que todos podamos ser mejores personas. Si no hay cultura creo que es muy difícil que pueda existir una sociedad equitativa y que pueda existir sensibilidad y equilibrio en las comunidades. Por eso yo quiero más que como candidata a Presidenta Municipal, como una gente que con algunos de ustedes he colaborado en muchas ocasiones desde las trincheras que he tenido para estos tipos de actividades, quiero decirles que efectivamente la cultura va a ser algo muy importante. Quisiera que como en muchas épocas buenas que tuvo el desarrollo cultural en nuestro estado, pero corregido y aumentado. Se pueda dar y que sea un toque para que le permita a nuestra ciudad ser también un punto identificado en el escenario estatal, regional, nacional e internacional. Por el crecimiento y el apoyo que las futuras autoridades le podamos dar a los valores subcalifornianos y a las personas que han tomado nuestra tierra como suya y que podamos hacer un círculo más amplio de voces, de talentos y de actitudes para engrandecer nuestra tierra. Y que la identificación de la paz no sea porque detuvieron a un personaje que no tenía características adecuadas para vivir en nuestra tierra, de esos personajes que hoy hay muchos, sino que se ha reconocido por los talentos que tenemos y es algo que también queremos impulsarlo en las disciplinas del deporte, en las disciplinas diversas que tiene nuestra sociedad, porque la manera en que nosotros reconozcamos, tengamos la apertura, fortalezcamos a los talentos que hoy tenemos en Baja California Sur, ese será el nivel y el prestigio que tengamos como ciudad, como municipio y como estado. Así que yo solamente quiero reiterarles ese compromiso que tengo, quiero invitarlos a una fecha próxima que por conducto de Lila, también de Juan Melgar, queremos hacer una reunión de trabajo. Desde ahorita decirles que pudiéramos contar con algunas sugerencias de ustedes para la conformación de la nueva estructura de lo que deberá hacer el Consejo y la Dirección de Cultura del municipio de La Paz. Para que desde ahorita preparemos ese plan de gobierno integral, donde las demás instancias del ayuntamiento colaboren también con el esquema y el perfil de trabajo que le queremos dar a esto. La cultura nos va a ayudar para la educación de nuestro pueblo, la cultura nos va a ayudar para el turismo que queremos reposicionar aquí en La Paz. Y si nos vamos a un círculo, nos va a generar productividad económica que le hace mucha falta a La Paz. Así que sean bienvenidos, yo también les doy la bienvenida como su futura Presidenta Municipal, que espero poder contar con ustedes. Pedirles que reflexionen, quienes no están aún convencidos de un proyecto, que reflexionen más allá de los partidos. Porque yo sé que ustedes son gentes que analizan más que los partidos, las personas, los perfiles.